En Bildu nos suponemos a la apertura en domingos y en festivos porque creemos que esto supone el fin del pequeño comercio y además supone un recorte en los derechos de los y de las trabajadoras y sus condiciones laborales. Queda demostrado que con este tipo de proposiciones que presenta el PP, que han sido también apoyadas por el Partido Socialista y por el PNV, para ellos prima más los beneficios empresariales de unos pocos que los derechos de los miles de trabajadores y trabajadoras que están en este sector. Desde Bildu creemos que los argumentos que han utilizado para poner esta medida son totalmente falsos. Es falso que se cree más empleo porque el empleo del pequeño comercio al desaparecer se traslada al empleo de las cadenas comerciales con unas condiciones laborales mucho peores. No es cierto que se generen más ventas ya que se trasladan las ventas de entre semana a los festivos y es falso además también que esto se limite a un número de días determinados porque pasará lo que ha pasado en Madrid, que se empezó con cuatro días y ahora hay 365 días, 24 horas. Entonces, desde Bildu nuestra posición es clara, nos unimos a las protestas de las asociaciones de comerciantes, asociaciones de vecinos, asociaciones de consumidores que dicen que Bilbao no quiere ni necesita una ciudad en la que se abran los festivos. Y lo tenemos claro, nos posicionamos al lado del pequeño comercio, que sería el gran perjudicado de esta medida, y al lado de los y de las trabajadoras del sector.